Lo habíamos adelantado, nos estamos preparando para la vuelta al cole y hay que hablar, ¿no?, de la salud bucal, algo muy, pero muy importante. Es parte de la salud integral de las personas, aunque siempre nos cuesta un poco más ir al odontólogo, por eso hay que derribar, ¿no?, ese miedo. Exactamente, y justamente le vamos a dar la bienvenida a Mariel Torres, ella odontóloga y una amiga de la casa, un poco para tomar nota, recomendaciones, tips que hay que tener en cuenta. ¿Cómo estás, Mariel? Hola, chicas, buen día. Bueno, hoy vengo a hablar tal cual, como vos decías, arranca el colegio, entonces un par de tips que les puedo llegar a tirar a los padres acerca de la vuelta al cole y el cuidado de la salud bucal. Bueno, hay que tener en cuenta que los niños generalmente, si van turno mañana, turno tarde, es indiferente, pero nosotros lo que tenemos que hacer como padres es tratar de reducir los momentos de azúcar. Uno reduciendo los momentos de azúcar que va a tener el niño fuera de la casa, vamos a disminuir obviamente el riesgo a tener caries. ¿Cómo podemos disminuir o cómo podemos ayudar a los niños a esto? Puede ser también con el tema de la alimentación principalmente. Tratar de evitar todos aquellos elementos o alimentos que son ácidos o todos los dulces, que generalmente lo más común es que los padres le den plata, ellos van al kiosco, compran la comida, el desayuno, la merienda, entonces tratar de sustituir todos estos tipos de alimentos. O a veces nosotros mismos, ¿no? Le entregamos la galletita y un juguito. Y son dos alimentos muy altos en azúcar. Muy altos en azúcar, tal cual. Entonces el jugo, las gaseosas son lo peor porque son azúcar refinada y es muy alto el porcentaje de azúcar que tienen. Entonces tratar de quizás cambiar el jugo, la gaseosa por un agua, por un jugo natural hecho en casa, por una limonada, por leche, que la leche también tiene mucho flúor y aporta un montón a la estructura del diente. Entonces tratar de cambiar de esa manera también el padre va a ahorrar más, que hoy en día hay que cuidar mucho el bolsillo. Entonces cambiar todo lo que es bebida por eso. También hacer mucho hincapié en las frutas. Las frutas hoy en día son, hoy en día y siempre fueron muy nutrientes, hoy en día se habla mucho de la parte nutricional de los niños. Entonces estaría bueno tratar de cambiar la galletita por una fruta, por frutos secos, a veces también lo que son los maní, son duros. Entonces al ser duro el maní, el pochoclo, tratemos siempre sin sal, obviamente, pero si no se puede, son alimentos duros que ayudan a la producción de saliva. Y hay que tener en cuenta que siempre la producción de saliva en la boca, cuando hay mayor saliva, es más protectora para la boca. Entonces de esa manera vamos a reducir los momentos de azúcar y tratar de cambiarlos quizás a la alimentación por otra cosa, hasta que el niño llegue a casa y se pueda lavar los dientes. Otro tip que también le puedo dar a los padres es el tema de tratar de acostumbrar al niño a que lleve el cepillo de dientes, a la actividad que hagas, ya sea escolar o extraescolar. Cosa de que de esta manera el niño tenga un hábito de higiene y cree ese hábito. Hay que tener en cuenta que siempre los padres van a ser los responsables de la limpieza, de la higiene del niño hasta los 8 años, porque los niños no tienen una buena motricidad fina, por decirte, como para poder realizar la técnica de higiene de manera correcta. Entonces los padres siempre van a ser los responsables hasta los 8, porque siempre me dicen, ay, no se lava los dientes, y no, la responsabilidad principal es del padre, hasta los 8 años por lo menos. Cosa de que el niño también cree ese hábito y ya empiece a hacerlo normalmente. Claro, y el tema del dentrífico, ¿cuándo cambia también? Porque hay dentríficos para niños, ¿hay que utilizar ese? ¿Se puede utilizar el común por el que está en la casa? Siempre los dentríficos hay que tener en cuenta en la caja, te dice las partículas de flúor que pueden tener, porque no es la misma en adultos que en niños. Generalmente hasta los 8 años, lo ideal es un dentrífico hasta 1.000 partículas por mayor, que siempre cuando vos vas a buscar la caja, va a decir atrás de la caja, 1.000 ppm de figura. En cambio en los adultos es 1.450 las partículas que se permiten de flúor. Eso siempre hay que tener en cuenta porque exceso de flúor también hace o produce en el diente una fluorosis que se llama, que son las manchas que se suelen ver. Hay que tener en cuenta el flúor, vos lo ves, en los alimentos y aparte también lo tenemos en el agua. Leche, pescado, en un montón de alimentos que podemos llegar a conseguir el flúor. Generalmente las partes más del sur, de la Argentina, como Córdoba, por decirte, es muy común que el agua, el agua potable, tenga mucha cantidad de flúor y las personas suelen tener manchas más marrones, que en realidad es por mucho flúor excesivo en el diente. Entonces hay mucha mineralización en el diente y el diente se mancha. Entonces tampoco está bueno en los excesos. Entonces hay que tener en cuenta siempre el tipo de pasta que hay para un niño y para un adulto. Y la cantidad de pasta que se coloca en el cepillo de diente, en los adultos es un tercio del cepillo, porque uno siempre le pone el cepillo completo. Sí, y en las publicidades siempre se ve, viste, así como una ola de pasta de dientes. Tal cual, es todo marketing, pero siempre es un tercio para los adultos y para los niños, como un guisante, o sea, como una lenteja, súper chiquita. ¿Y hay que mojarlo? No. Ese es otro tip que también te puedo llegar a dar, que el cepillo mojado va a... O sea, una escoba, hagamos el ejemplo, una escoba mojada va re peor. Entonces lo mismo pasa en el cepillo. Si uno moja el cepillo antes de cepillarse los dientes, las cerdas se hacen como más blanditas, entonces no llegan. De por sí las cerdas de un cepillo siempre tienen que ser suaves. Pero si las mojas, va a quedar más suave o más blandito y no va a cepillar bien. Entonces siempre un cepillo cerdas suaves, le colocas la pasta y directo a la boca. La boca tenemos un montón de saliva que lo va a humedecer lo suficiente como para poder cepillar bien. Claro. Mariel, ¿y cada cuánto me tengo que lavar los dientes? Porque también hay algunas polémicas que dicen, no, antes de desayunar o después, o tengo que esperar, si terminé de comer, que espéreme de ahora para que recién todos los ácidos se asienten y recién lavarme los dientes. ¿Les hay como un tiempo determinado? Tal cual, depende mucho del desayuno que uno haga. Si ponés, le haces un desayuno rico en ácidos, como naranja, limón, todo eso hay que esperar por lo menos 30 minutos, de 20 a 30 minutos. Porque ya está el medio ácido. Vos tenés en cuenta que siempre la caries, nosotros tenemos un medio ácido, cuando supera este medio, un pH se llama, ya se forma la caries. Entonces, cuando está neutralizado es cuando la boca no está en riesgo. Entonces hay que tratar de mantenerlo neutralizado de esta manera, esperar a que tomaste un jugo de naranja, esperemos 20, 30 minutos a que el pH vaya bajando y recién cepillarse los dientes. Porque si combinamos eso junto con la pasta dentrífica, vamos a hacer un medio más ácido. Entonces esa no es la idea. Claro. Y después, mínimo tres veces al día. Tal cual, mínimo tres veces al día. Siempre recalco que lo más importante es, si no lo pueden hacer al mediodía, bueno, puede zafar. Pero la noche y a la mañana es lo más importante. A la noche principalmente porque estuvimos todo un día con la alimentación, obviamente, rica en azúcares o en lo que fuera. Entonces siempre a la noche principalmente. Y a la mañana, ¿por qué? Porque uno tiene la boca cerrada durante toda la noche. Entonces todo está trabajando ahí. Nosotros tenemos bacterias buenas y bacterias malas en la boca. Entonces están toda la noche trabajando y a la mañana sí o sí. ¿Y se puede reemplazar con un enjuague bucal? No. Eso no reemplaza. Los enjuagues bucales generalmente hay que tratar de buscar, la mayoría de los que están en los comercios son con alcohol. Por más que digan sin alcohol, tienen algo de alcohol. Y son a veces muy, o sea, generan también una acidez en la boca. Entonces, enjuagues bucales yo a veces no recomiendo, salvo algunas marcas muy particulares que las puede decir el odontólogo. No hace falta receta, ¿no? Pero que tengan clorexidina u otro tipo de, pero son cero alcohol, por ese tipo de enjuagues me guío. Si no, tratemos de evitar quizás los enjuagues bucales. Mariel, ¿y cómo es? Porque también a veces cuando uno es chico cuesta, ¿no? No queremos que papá, mamá me lleve al odontólogo. Hay como que derribar este miedo al odontólogo. ¿Cómo hacemos también? Claro, para los padres principalmente es empezar a hablarlos o tratar de quizás acompañar, o sea, cuando el padre va al odontólogo, que, ah, acompáñame al hijito, cosa de que él también vea y no demostrar nada ni mencionar nada de que pueda causar temor en el niño, porque si no ya va como con una predisposición de que, ay, acá me van a hacer algo malo. Entonces tratar de hablarlos principalmente. Yo no me dedico principalmente a la odontopediatría, pero hoy se habla mucho de lo que es la motivación. Que a veces los padres dicen, ay, pago una consulta para que vaya a jugar con el peluche, pero ayuda, o sea, son a veces varias sesiones, depende de cómo va el niño predispuesto. A veces son una, a veces son dos, a veces son tres sesiones, donde se trata de motivar al niño quizás con muchos juguetes o hablándolo, cosa de que él también se sienta en un ambiente de confianza y se deje atender de a poco. Y cree esa relación paciente-profesional que está buena y que el resto de su vida no tenga malas experiencias o no tenga una mala experiencia de chico que cuando son más grandes empiezan, ay, tengo miedo de ir, o estoy asustado, o no me gusta. Entonces tratar de generar esa confianza con el odontólogo. Claro, ¿y los padres cuándo deberían empezar como esas consultas? Porque a veces dicen, bueno, cuando cambian los dientes, empiezan como a ir. Principalmente cuando son muy chiquitos, o sea, desde que nacieron a los dos meses quizás ya lo podés empezar a llevar. Si bien el niño no va a tener el recuerdo, pero ya es como, hay como una memoria que va a tener, si vos lo llevas desde chiquito cada seis meses, como capaz que familiarizo algo. Y de paso también informar al padre desde muy chico, explicarle cómo es la técnica de higiene, porque desde chiquito también se tienen que cepillar, quizás con una gasa, con un dedal de silicona, explicarle. Y vos también creás un hábito desde muy chico, y el padre también crea ese hábito de acompañarlo así hasta que sea un poco más grande, hasta los ocho años. Mariel, bueno, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Yo hablaba de la salud integral de la persona, que a veces solamente creemos que la salud es ir al médico clínico y que nos medique por algo en particular, pero es parte, ¿no? Y también es parte hasta de la autoestima de una persona, poder tener bien la dentadura, sentirse cómodo, sin dolor. Tal cual. Ayer justo me tocaba un paciente y me decía, hicimos una limpieza, recién arrancábamos, y me dice, gracias, me decía todo el tiempo, gracias, gracias, me levantaste la autoestima, me dice. Uno se siente mejor, y es verdad, uno se siente mejor con uno mismo, porque ya se siente que tiene quizás la sonrisa, muchas veces las limpiezas es limpieza de sarro, principalmente que el sarro es una placa a veces marrón o tirando verde quizás, que se ubica en la boca, y uno se ve la sonrisa mejor, más limpia, y se siente como con más confianza. Entonces también se trata no solamente de la boca, sino es salud, y todo lo que es en boca también repercute en el cuerpo. Entonces está bueno verlo como algo integral, tal cual. Sí, bueno, bien, como decís, el tema de morder bien, de masticar, o sea, es un factor importante en el cuerpo. Hoy en día la ortodoncia tampoco se considera algo totalmente estético, hoy en día la ortodoncia es todo, porque si no tenés bien acomodado, por decirte, los dientes, no tenés una buena oclusión, empezás a generar a la larga problemas que son en la ATM, en la articulación, que es al abrir y cerrar la boca. Entonces hoy es todo. Además hasta puede llegar a influir en la manera de descansar, que tenemos, si apretamos los dientes, si tenemos quizás algún tipo de ahí, a veces algunos lo asocian con la ansiedad, pero también influye en nuestro descanso. Claro, tal cual. La malposición dentaria va a influir tanto en la ansiedad, que uno dice, bueno, aprieto los dientes porque hoy estoy estresado. Sí, es una de las causas, pero otra de las causas también es la malposición dentaria, hay un montón de cosas que se atribuyen, es como una enfermedad multifactorial, y afecta también el descanso de la persona. Mariel, te agradecemos el haber venido, lo decíamos ya, amiga de la casa. Y siempre tocamos temas que quedan ahí pendientes, creo que en algún momento la vamos a imitar de nuevo. Exactamente. Dale, muchas gracias. Gracias a vos por venir. Ahí estuvimos conversando con Mariel Torres, odontóloga, con estos consejos, ¿no? A la hora de volver a la escuela, a la hora de cuidar nuestra salud bucal, la salud de los chicos, también que es tan importante y que todos van a aprender a través de nosotros. Exactamente, que es como un hábito que los tutores tienen que acompañar en este procedimiento, bueno, y también muchos factores, ¿no? La alimentación, el cuidado, que es fundamental. la alimentación, el cuidado, que es fundamental. ¡Gracias! La alimentación, el cuidado, que es fundamental.